Y un saludo a todos los compas de San Diego, Justlahuaca Saludando por allá al compa, Mario González Y échale los kilos, compa Saludando por allá al compa Y un saludo a todos los compas de Santa María Natividad Saludando a un real compa, Alejandro Vázquez Y que siga la banda, compa Saludando por allá al compa Y un saludo a todos los compas sonideros Allá en Tlapa de Guerrero Saludando por allá al sonido Pachuco, de Igualita de Guerrero Y así mero se baila la chilena, compa Pachuco, de Igualita de Guerrero Pachuco, de Igualita de Guerrero